primer informe de gobierno 2022-2023 ciudadano urbano ortuño bonilla presidente auxiliar de mazatepec tlatlauquitepec puebla en este primer año de gobierno que preside su servidor urbano ortuño bonilla junto con mi cabildo hemos apoyado a nuestra ciudadanía con los siguientes servicios públicos salud siendo un punto de vital importancia como lo es la salud se ha proporcionado el servicio con traslados en la ambulancia a todas las personas que lo han requerido realizando 31 traslados en el periodo de marzo de 2022 a enero de 2023 generando un costo de 12.250 pesos por parte de esta honorable junta auxiliar de mazatepec y 27.498 pesos con 5 centavos por parte del honorable ayuntamiento municipal debido a la pandemia denominada covid-19 se llevaron a cabo jornadas de vacunación para toda la comunidad en las cuales se apoyó con traslado de biológico alimentos para personal de salud y de bienestar en lonados y renta de mobiliario asimismo con jornadas de salud municipal con diferentes médicos generando un costo total de 6.810 pesos por parte de esta honorable junta auxiliar de mazatepec y la cantidad de 41.000 pesos por parte del honorable ayuntamiento municipal apoyo a clínica de salud con un oxímetro un glucómetro con tiras reactivas un dúler fetal para monitorear bebés de igual manera se apoya con los servicios básicos como servicio telefónico tanques de gas y mantenimiento de equipo de cómputo generando un gasto total de 4.913 pesos apoyos sociales a personas y eventos culturales se entregaron 63 apoyos económicos a personas de bajos recursos para gastos médicos y funerarios siendo una cantidad total de 60.032 pesos con 50 centavos por parte de esta honorable junta auxiliar de mazatepec y 119.134 pesos con 14 centavos por parte del honorable ayuntamiento municipal se apoyó de manera general referente al programa federal de bienestar en asesoramiento e información requerida a las personas beneficiarias de esta población así como el apoyo con mobiliario en cada entrega de apoyos apoyo con sombreros y apoyo económico para gastos generados por eventos con motivo de bendición de la danza de los negritos con un costo total de 4.400 pesos realización del documental de esta honorable junta auxiliar de mazatepec con la finalidad de dar un realce significativo a nuestra población generando un costo total de 4.305 pesos apoyos económicos a mayordomías de san jose virgen de guadalupe virgen de la asunción y virgen del carmen con un total de 10.932 pesos evento con motivo del día de las madres celebración de fiestas patrias evento navideño con encendido de luces y rosca de reyes en comunidades y centro de esta honorable junta auxiliar con un costo de 27.206 pesos por parte de esta junta auxiliar de mazatepec y la cantidad de 37 mil pesos con 90 centavos por parte del ayuntamiento municipal educación otro punto de suma importancia en bienestar de todos los jóvenes y niños de las instituciones educativas se brindó el apoyo con cuatro juegos de cámaras de vigilancia a cuatro instituciones educativas con un costo total de 18 mil pesos se entregó material de banda de guerra a la escuela telesecundaria carolina benavides borzani y al bachillerato mazatepec 2000 siendo un costo total de 16 mil 750 pesos se otorga apoyo con material de papelería entre otros apoyos como enlonado para evento en jardín de niños carmen ramos del río con un costo de 4 mil 885 pesos se gestionó apoyo económico necesario para materiales requeridos por la apertura de la escuela conafe en la comunidad de la palma con un costo total de 4 mil 500 pesos por parte del ayuntamiento municipal seguridad en cuanto a seguridad pública se ha cumplido lo mejor posible para el bien de nuestra población se han realizado recorridos a todas las comunidades pertenecientes a esta honorable junta auxiliar así como en las diferentes calles del centro de esta población se ha brindado el apoyo a las instituciones educativas en la entrada y salida de los alumnos se gestionó mantenimiento y llantas para la unidad de patrulla con un costo de 16 mil 192 pesos registro civil durante este primer año de actividades se registraron 34 nacimientos 5 actas preparatoria de matrimonio 5 actas de matrimonio 9 defunciones 9 órdenes de inhumación 137 formatos únicos de extractos de nacimiento 7 extractos de defunción 10 extractos de matrimonio 42 copias certificadas obras con recursos de esta honorable junta auxiliar mantenimiento a red de agua potable con un costo total de 42 mil 781 pesos y pago de salario a responsable del suministro de agua potable con costo total durante este año de 45 mil 150 pesos mantenimiento y limpia presidencia y auditorio así como áreas verdes del parque y clínica de salud de esta honorable junta auxiliar de mazatepec con un costo total de 8 mil 156 pesos mantenimiento a alumbrado público en esta honorable junta auxiliar de mazatepec y sus comunidades con un costo total de 18 mil 435 pesos entrega de herramientas como incentivo a personas que apoyan en faenas así como gastos de alimentos a personas que apoyan en faenas realizadas en las comunidades y centro de esta honorable junta auxiliar de mazatepec con un costo total de 16 mil 918 pesos apoyo económico requerido en material para el inicio de construcción de capilla de la virgen del carmen en la comunidad de las mesas con un costo de 1750 pesos apoyo económico para rehabilitación de agua potable de la escuela conafe en la comunidad de las mesas con un costo total de 450 pesos rehabilitación del panteón auxiliar aún vigente con un costo total hasta el momento en material mano de obra y alimentos para personas que asisten a las faenas de 126 mil 361 pesos con 50 centavos aportando la cantidad de 103 mil 120 pesos por parte de esta honorable junta auxiliar y beneficiarios y la cantidad de 50 mil pesos por parte del comité de la tienda di conza número 8 habiendo un saldo a favor de 26 mil 758 pesos con 50 centavos para continuar con los trabajos hasta el término de dicha obra apoyos por parte del municipio gestionados por este honorable ayuntamiento auxiliar de mazatepec apoyo con patrulla para seguridad pública con un costo de 614 mil 800 pesos construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle denominada camino viejo y privada sin nombre en la localidad de el pozo de esta honorable junta auxiliar de mazatepec con un costo total de 690 mil pesos construcción de pavimento con concreto hidráulico de la avenida méxico de esta localidad con un costo de 814 mil 347 pesos con 93 centavos entrega de mochilas con el programa continuar estudiando a los niños de la escuela primaria josefa ortiz de dominguez y aquiles cerdán de esta honorable junta auxiliar mi nombre es maría guadalupe vázquez ortega y soy directora técnica de esta escuela primaria josefa ortiz de dominguez ubicada en la junta auxiliar de mazatepec está digan por ahí beneficiada por el señor presidente urbano ortuño este año nos benefició con un proyector que nos va a ayudar a que nuestros niños este trabajemos de acuerdo con la era de las tecnologías digitales por medio de pasándoles vídeos cortometrajes la verdad es un gobierno de con un enfoque humanista siempre apoyando a todos sin discriminación sin ver que es amigo que es no me llevo con él en sí muy enfocada a un trabajo con invitando a todos junto con su equipo yo lo he visto trabaja en el panteón trabajan en diferentes áreas han bajado muchos apoyos o sea que es un gobierno para mí digan para mí mis respetos venimos de una pandemia complicada con rezago educativo entonces él con este apoyo que nos dio del proyecto pues nos va a ayudar que la deja para y es más fácil que yo te proyecte un vídeo de cómo es las actividades económicas primarias secundarias terciera que nada más te lo platica entonces es vivencial yo muy a gusto y la felicitación a al señor urbano ortuño y a su equipo de trabajo la verdad los respetos y que siga adelante que su nombre es maría verónica cabrera lópez para servirles soy directora comisionada del jardín de niños carmen ramos del río de aquí de mazatepec pues mire este ciudadano urbano nos ha apoyado con diferentes este apoyos en primera al inicio del ciclo escolar nos apoyó con un poco de material didáctico para las aulas para pues no pedirles y saturar a los papás de lo económico entonces nos apoyó un poquito con material didáctico también en noviembre tuvimos una actividad de nuestro con el programa cívico social del 20 de noviembre y este pues teníamos que enlonar porque pues vienen todas las instituciones a la escuela y pues aquí nos da mucho el sol entonces él nos hizo a favor de contratar una lona para que pudiéramos este cubrirnos del sol para ese día y en cuanto a nosotros queremos algo lo vamos a verlo y no no hay nunca hay una negativa siempre nos apoya en lo que él pueda y lo que nosotros nos haga falta siempre nos ha apoyado entonces pues le damos las más gracias a él para pues por el apoyo que nos ha brindado pedro sánchez olvera soy el director de la telesecundaria carolina benavides borzani de aquí de la comunidad de mazatepec bueno en este ciclo escolar hemos sido beneficiados con la decisión de una banda de guerra completa el cual fue donado por el ciudadano urbano ortuño y bueno nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de poder contar con con este recurso han tenido la atención de equiparnos con un paquete de cuatro cámaras de videovigilancia el cual nos pues nos ayuda y nos da tranquilidad para que podamos tener un poco de de control sobre la dinámica de los alumnos y obviamente para mantener seguro el edificio escolar pues muchas gracias a todo el equipo de trabajo de la junta auxiliar en especial al señor presidente don urbano ortuño quien ha sido muy atento ha sido muy condescendiente con la escuela y esperemos que sigamos contando con su apoyo soy profesor lauro sugarazo velásquez comisionado de esta institución pues nos hemos beneficiado con material de banda de guerra el cual nos ha servido mucho para que los muchachos se motiven en esta práctica que les llama mucho la atención de igual forma nos ha apoyado con este con algún recurso que haya sido necesario para acá para la escuela no que pues este como sabemos todas las escuelas tenemos muchas necesidades es decir que ha sido todo material parches este boquillas y algunas paquetas las que nos han regalado contamos con este cuatro cámaras de vigilancia con una pantalla donde estamos monitoreando diario lo que pasa dentro y fuera de la escuela agradecerle siempre ese apoyo que hemos tenido por parte de la presidencia del asunto auxiliar y pues ojalá y siga con esa misma ideología de apoyar a todas las instituciones buenos días mi nombre es andrés pablo flores vengo de la institución de conafé a dar mis servicios aquí en la comunidad de la palma mazatepec pues primeramente le doy gracias al ciudadano urbano que por medio de una solicitud nos dio el apoyo para estas mesas que pues aquí posteriormente ustedes están viendo apenas fue reabierta de la primera vez que se abre después de me comentan la gente que después desde hace como 12 15 años fue la última vez que se abrió y pues todo el mobiliario que anteriormente estaba todo está completamente deteriorada y pues los niños no tenían mesas para donde poder realizar sus trabajos y pues tuvimos que hacer una solicitud al presidente para que nos diera el apoyo de estas mesas de antemano le doy mis agradecimientos al darnos este apoyo la verdad a los niños les hacía mucha mucha falta poder tener en donde realizar sus trabajos pues gracias presidente por este apoyo que nos dio buenos días este mi nombre es cristobal romero antonio este soy inspector de esta comunidad llamada el pozo aquí la comunidad ha sido beneficiada de esta calle que este nos hacía mucha falta ya había mucho tiempo que se había este se había pedido y no no había sido posible pero hasta la fecha ya ya nos apoyaron gracias a dios gracias a urbano al presidente que que este nos ha apoyado y pues también en especial de al licenciado porfirio lo esa que también este apoyo con esta calle pues tenía muchos bachos muchos hoyos este pues con las lluvias también este nuevo no se podía caminar o con los niños y ahorita pues nos ha beneficiado en que pues ya los niños pueden andar aquí por ejemplo si hay algún enfermo o algo incluso la patrulla puede darse su recorrido hasta el fondo si como se da cuenta y así este que haya más vigilancia y también como dice usted que la ambulancia también este puede entrar por ejemplo si hay algún este algún herido o alguna persona enferma si se le agradezco hasta el ciudadano urbano y al licenciado porfirio lo ese mi nombre es adriana chela luis este soy originaria de aquí de mazatepec lo de la gestión de las escrituras gracias al gobierno actual pues las tenemos en las manos ya que es el patrimonio de nuestros hijos en lo personal este gobierno que está actualmente pues ha trabajado muy bien en cuestión social en cuestión de salud igualmente también gracias al gobierno que está gracias al licenciado porfirio lo es aguilar y el presidente de aquí de mazatepegues y don urbano ortuño bonilla bueno yo le doy principalmente el agradecimiento al licenciado porfirio lo es aguilar ya que él fue uno de los principales el principal personal que que nos dio o nos nos facilitó el apoyo para tener pues él en las manos el patrimonio de nuestros hijos también al presidente de mazatepec a don urbano ortuño bonilla muy buenas tardes me llamo juan mirón santiago y soy de la comunidad de las mesas postamos beneficiando este la comunidad nos beneficia con una capilla con la construcción nos dan el material el material y ahorita nos dio un poco de más material para una vez echarle el colado estamos en eso trabajando en que ya se lo vamos a echar una persona que si le está echando ganas con por mazatepec pues comunidades y esperemos que le siga echando y siga echando ganas mi nombre es norma carrión bonilla y soy beneficiaria de la calle avenida méxico y juan de la barrera pues esta calle se logró gracias al al apoyo que nos brindó el ciudadano urbano ortuño bonilla y al licenciado porfirio lo esa por su apoyo que nos brindó porque ya mucho tiempo estábamos solicitando la y pues no nos había llegado el apoyo ya que lo pedimos porque aquí tenemos personas discapacitadas nos benefició porque antes era una vereda y había mucho lodo y se dificultaba para que ellos salieran bueno pues en primera al señor urbano tuño porque éste él siempre nos ha apoyado cuando se le ha solicitado siempre ha sido muy este una persona muy atenta en todos los sentidos y a la hora que a él se le solicite siempre está dispuesto a atendernos y al licenciado porfirio por el apoyo que nos ha dado nombre es gloria carreón sánchez pues del presidente de aquí urbano ortuño bonilla pues hemos tenido el apoyo gracias a dios siempre nos ha apoyado siempre nos ha nos ha ayudado mucho y en todo principalmente a mí que ahorita que el año pasado tuve muy delicado a mi juntito esposo y siempre me echó la mano los policías siempre estuvieron al pendiente con la patrulla con la ambulancia con lo que fuera para trasladar a mi esposo y del presidente de tlatlauqui pues siempre el licenciado porfirio lo es aguilar siempre hemos tenido el apoyo gracias a dios siempre nos ha visto siempre nos ha apoyado no nada más a mí a mucha gente porque nos ha ayudado a todos no nada más a mí ahora pues bendito sea dios ya tenemos ambulancia a la hora que sea pues pide uno ayuda y si se la dan a uno le agradezco al presidente porfirio lo es aguilar ya al presidente de aquí de mazatep urbano tuyo bonilla yo de mi parte estoy muy agradecida con ellos dos con ellos dos si mi nombre es consuelo carrón sánchez si un agradecimiento muy especial a ciudadano urbano tuyo bonilla por todo el apoyo que nos ha brindado en los momentos más difíciles que pues que hemos pasado aquí en la familia un agradecimiento muy especial porque este por la pérdida igual de un familiar siempre nos apoyó con buenos apoyaron con el funeral y también un agradecimiento especial al licenciado porfirio lo es aguilar porque él también siempre estuvo al pendiente de todo y también con lo de la gestión de la calle muchas gracias porque pues ya ahora tenemos calle estamos muy agradecidos por todo el apoyo que siempre nos han dado pues si era más difícil poder trasladar a un enfermo y ahora pues es más este pues es más más rápida la atención y pues uno también igual puede uno este confiar en que pues gracias a dios tenemos un apoyo donde trasladar a un enfermo antes pues no era posible todo eso sí muchas gracias al ciudadano urbano ortuño bonilla igual de igual manera al licenciado porfirio lo es aguilar por todo el apoyo que siempre nos ha dado mi nombre es maría reina cortlán de mini delgadillo nos escuchó el presidente cuando le fuimos a hablar como comité de diconsa a sugerirle que se badeará se le dio una ayuda de 50 mil pesos la aceptó también les dijo si ustedes aporten que también voy a aportar y se está y está realizando eso ahora está todo muy bien si este pues hace años se hacieron los trabajos que se organizaban yo tengo fotos de mis hijos que participaban en las caenas cuando se hicieron las calles y se perdió el motivo pues se desconoce realmente cuál es la situación pero este presidente actual está nuevamente recuperando las caenas de cada ocho días y se está trabajando en el campo nos aportan dinero pues sí se le agradece porque es un presidente que se preocupa por las obras de su pueblo se preocupa por las necesidades y pues como todo a veces hay pequeñas fallas pero vamos tratando de componerla y creo que le está echando ganas primer informe de gobierno dos mil veintidós dos mil veintitrés ciudadano urbano ortuño bonilla presidente auxiliar de mazatepec tlatlauquitepec puebla